Voy a poner que la solución va a ser 2 Y me voy a invitar algo que de 2, por ejemplo 4x menos 3 más x Esto sería 4 por 2, 8 menos 3, 5 más 2, 7 Y ahora aquí al aderezo tengo que poner algo que también me dé 7, por ejemplo 5 Más 2x Esto sería 9 menos 2 ¿Vale? Entonces yo ya sé lo que me va a dar eso Entonces, regla Primer término Este, digo, el primer miembro Segundo miembro Cada miembro tiene 3 términos ¿Ustedes no han visto la película Terminator? Bueno, pues son un robot y a veces te ponen el punto de vista del robot Y entonces al robot le van saliendo Ve una persona y la mide La mide, sale quién es, dónde vive y todo Entonces yo veo esto Realmente, yo cuando en una ecuación yo veo esto ¿Qué pasa? Entonces aquí me queda Relájate 4x 4x Más x Yo voy a poner lo que está en su sitio Esto está en su sitio y esto está en su sitio Ahora, este término Que tiene x Tiene que estar en el primer miembro Le pone la flechita que dice celeste Y entonces, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? Celeste ¿Qué? ¿Qué pongo aquí? Eh, 4x más Más 4x Más 2x Del otro lado Más x No Más 2x del otro lado No Es que si lo cambio de lado Cambio de signo El río del amor Aquí está el río del amor Y además Y aquí, ¿qué me falta poner? Más 3 Muy bien ¿O es franco, no? 10 Ahora, opero esto Mientras estoy bien puesto Me da igual 4x más x 5x Menos 2x 3x ¿Y en la x Que es como si hubiera 1, no? Sí No que x valga 1 Sino que aquí Cuando no se pone nada Es como si el coeficiente de la x Fuera 1 Que no es que x sea 1 Otra vez Que es que hay gente que lo dice Deberían ir a la cárcel Y ahora 5 menos 2 3 más 3 6 Y una vez que lo tengo así Uso la tercera regla de transposición Y me queda que x es 2 Que efectivamente es con lo que yo voy a empezar Pero vamos, que lo puedo comprobar 4 por 2 O menos 3 es 5 Más 2 es 7 Da 7 5 más 4 es 9 Más 2 es 7 Da 7 Está bien eso Vamos a ver Frank Lo tienes que ir a